El Señor está con vosotros. Iniciamos nuestra celebración con el rezo de laudes que están en la página 40. Cuando entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cómo busca la sierva corrientes de agua? Así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo, como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanzas, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el jordán y el hermón y el monte menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré adiós, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Cantad al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles. Caminarán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor un cántico nuevo. Lleguen su alabanza hasta el confín de la tierra. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un ovillo. Al Sarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime. ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguasero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy se muestra bastante el Señor en el ánimo sagrado. Oremos. Señor, Tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos Tuyos, míranos siempre con amor de Padre. Y haz que cuantos creemos en Cristo, Tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por vosotros, así completo en mi carne, los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo. El misterio que Dios ha tenido, escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles. Es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza y la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo. Esta es mi tarea en la que lucho deonadamente con la fuerza poderosa que Él me da. Quiero que tengáis noticia del empeñado combate que sostengo por vosotros y los de la Odisea y por todos los que no me conocen personalmente. Busco que tengan ánimos y estén compactos en el amor mutuo para conseguir la plena convicción que da el comprender y que capten el misterio de Dios. Este misterio es Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer. Palabra de Dios. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar. No vacilaré. De Dios. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón. Que Dios es nuestro refugio. De Dios viene mi salvación y mi gloria. El Señor está ahí con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba el sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero Él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico. Levántate. Ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en tono una mirada a todos, le dijo al hombre. Extiende el brazo. Él lo hizo. Y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Hoy escuchamos en el Evangelio otra forma de comportamiento. Que nos invita a vivir Jesús. Pero también un hábito o un vicio que como humanos normalmente tenemos. Y es precisamente el comportamiento que tienen los fariseos. Los fariseos estaban pendientes de que Jesús no fuera contrario a la ley. Y por lo tanto estaban solamente casi como lobos rapaces tras él. Pendientes de que o no curara en sábado o curara en sábado. Y que no rompiera para nada los preceptos. Sin embargo hoy Jesús les pone a prueba. Hoy él se presenta ante él y les pregunta nuevamente sobre el tema del sábado. Pero no sólo en relación con el día del sábado. Hoy le pone en relación con el otro. ¿Qué es posible hacer en sábado? ¿Curar a un enfermo? ¿Dejar morir a un enfermo? Hoy no es solamente el sábado como tal. Y muchas veces nosotros actuamos como este tipo de personas. Como los fariseos. Creemos ser, podría decirse que fieles a la ley. Fieles a los preceptos. Pero siempre desde la cabeza. Es decir, creemos ser los hombres más buenos. Creemos que somos los que no cometemos errores. Que incluso llegamos o nos atrevemos a juzgar a los demás. En relación a nosotros mismos. Es decir, nos ponemos como punto de referencia con los demás. Diciendo, bueno, si yo no hago esto y el otro lo hace. El otro está haciendo mal. Y entonces, somos realmente como estos fariseos. Es decir, desde nuestra cabeza. Estamos cumpliendo cada uno de los preceptos. Somos los aparentemente totalmente buenos. Pero resulta que desde nuestro interior. Pues, somos los seres incluso, a veces, los más viles. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está el orgullo. Está incluso la hipocresía. Está el estar pendientes de los errores de los demás. El estar, no sé, pendientes de que el otro se equivoque. Para ir y decirle que te has equivocado. Como yo no me equivoco. Y en lugar de atenderle y corregirle. Pues, se le acusa. Y esto es el ejemplo que nos pone Jesús hoy con los fariseos. Ellos estaban pendientes que fuera a cometer un error. Y él, al contrario, hace una acudación. En contra de lo que ellos querían que hiciera. La atención, sobre todo, al que está sufriendo. Y vemos nuevamente la actitud de Jesús. Y de la cual también nosotros podemos aprender. Jesús nos enseña, sobre todas las cosas, lo importante que es el otro para él. El enfermo. El que está necesitado. El pobre. El desamparado. En contra de lo que podemos estar pendientes nosotros, que es de ver solamente hacia adentro, hacia nosotros mismos. Jesús nos pide hoy liberarnos de esos egoísmos, de esa hipocresía. Y de levantarnos como el paralítico. Es decir, no permanecer sentados ante la presencia del Salvador. Levantarnos. Pero este levantarnos lo podemos entender como dejar a un lado las leyes para aprender el amor. O sea, ser libres por amor a Jesús. Pero ser libres también por amor a los demás. Levantarnos. Este levantarnos es aprender a ser libres. Ser libres y seguir al que nos libera. Ser libres por amor a Jesús. Estamos renunciando a lo que decía al principio, a la hipocresía, a creer que somos los mejores del planeta, a creer que somos los más buenos y porque venimos a misa somos los más santos. Pues esto es otro acto de egoísmo que Jesús no quiere. Hay que liberarnos de eso. Buscar a Él. Que Jesús no solamente sane nuestro brazo paralítico, sino que sane nuestro corazón. Que incluso a veces está mucho más duro que una sola parte de nuestro cuerpo. Que sane nuestra mente, que sane nuestro corazón, que sane nuestro entendimiento. Y nos haga sobre todas las cosas más sensibles a las necesidades de los otros. No solamente a las necesidades nuestras. Pidámosle a Dios de todo corazón, pues eso, que nos haga hombres fieles, hombres que queremos levantarnos constantemente de nuestras faltas, porque queremos ser libres y seguir siempre al que nos libera. Nos ponemos de pie. Pidamos, hermanos, por toda la iglesia, por todos aquellos que quieren seguir a Jesucristo con fidelidad, roguemos al Señor. Por el Papa, por nuestro Obispo y por todos los Obispos del mundo, roguemos al Señor. Por todos los hombres, principalmente por aquellos que sufren, roguemos al Señor. Por todos los que movidos por el amor, trabajan por el bien de sus hermanos, roguemos al Señor. Por los que ahora estamos reunidos para esta Bucaristía, compartiendo la alegría de la fe, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración y haznos cada vez más fieles a tu amor, siguiendo el camino de tu Hijo Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de la tierra. y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino. fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. O Dios, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti, por la participación en esta Bucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto, con nuestro Obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te vive, Marta, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonad nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempia en nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la Cena del Señor. Señor, Dios, Dios, y 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 Dios. Gracias. 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 Amén. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Oremos. Con tu Palabra, Señor, y con tu pan de cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Conciéndenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso.